Una gran alegría, para nosotros es una prestación más que le hacemos a nuestros vecinos. Bueno, desde el primer día que llegamos al municipio siempre nuestro objetivo fue trabajar en el tejido social y por supuesto con nuestros abuelos es prioridad, así que hoy poder afirmar un convenio con el PAMI, algo que no lo habíamos hecho durante los últimos cuatro años y aparte tan rápido, porque nosotros tuvimos una reunión de trabajo hace tres meses y hoy ya firmamos el primer convenio. Bueno, sabemos seguro que vamos a poder prestarle servicios a nuestros vecinos, a mejor calidad de vida a nuestros abuelos y bueno, todo para adelante. Es un día importante, principalmente para todos los abuelos de San Fernando, que se firme un convenio junto a PAMI para que los abuelos puedan utilizar de las instalaciones de este hospital oftalmológico que tan buenos resultados viene dando para nuestro distrito. Esto es bueno porque uno tiene que mirar todas las políticas de cara a los más necesitados y los más necesitados son los abuelos y los más chicos, así que desde San Fernando siempre nuestra mirada va a ser ayudar a los abuelos que han trabajado toda su vida y a nosotros nos corresponde darle una mano. Nos pone muy contentos poder empezar a dar estos primeros pasos con el municipio, sobre todo porque la incorporación de nuevos prestadores y prestadores de calidad a los afiliados de San Fernando es muy importante, así que la verdad que dar este primer paso nos motive, nos pone muy contentos para todo lo que viene a futuro, que es mucho. Yo ya lo utilicé, no tuve ningún problema, así que pienso que vamos a seguir así con todo lo demás. El señor Androtti está haciendo muchas cosas para mejorar al pueblo de San Fernando y esto es una cosa que viene bien para mucha gente, yo soy de PAMI, pero hay mucha gente que no lo es y puede venir a concurrir acá, que está beneficiada, ¿no es cierto? Pero lo que están haciendo estos intendentes es lo mejor que puede haber, por lo menos se acordaron de San Fernando, que vive San Fernando, porque pasaron muchos intendentes y nadie se acordó de lo que existía San Fernando, es tan precioso todo. Estamos muy contentos, agradecemos siempre al vecino San Fernando que nos acompaña pagando sus tasas que nos permiten hacer todo este tipo de obras y bueno, que en conjunto, entre todos, vamos a tener un San Fernando con mejor calidad de vida, inclusivo y aparte, sobre todas las cosas, es decir, vamos a estar en un municipio más seguro, con menos violencia.